La Vía del Río Digital pretende ser un complemento a los medios de comunicación ya actuales en la localidad, como la televisión, la radio, los blogs, los buenos que hay en la red. Todo eso queremos que sea un complemento, es un medio netamente digital que viene a aportar, queremos aportar información aglutinada de una forma original, plural, objetiva, transparente. También queremos que sea participativo, ya que en las propias noticias de Vía del Río Digital hay un apartado donde se pueden incluir los comentarios de los usuarios y también tenemos un apartado de ofertas de empleo. Fundamentalmente queremos que las fuerzas de la localidad participen y pretendemos también hacer reportajes, entrevistas. Vía del Río Digital se pretende financiar fundamentalmente de la publicidad. Nosotros, como agencia de publicidad, NG Marketing, trabajamos en ello, fundamentalmente ese es el objetivo, pero sin embargo, al ofrecer un servicio público importante, como vamos a ofrecer ofertas de empleo, al ser un medio participativo, vamos a darle mucha información municipal, si es verdad que una ayuda institucional no nos vendría mal. Bueno, pues antes de explicar la idea, a mí siempre me gusta hablar de lo que es la digitalización, ya que es verdad que casi todos los aspectos de nuestra vida han evolucionado y han pasado prácticamente la tecnología a convivir con nosotros, desde el momento en el que queremos comprar algo, en el momento que buscamos también algo para informarnos y demás. Y entonces pensamos que VíaDelRíoDigital.es es una buena herramienta para adaptarnos a ese proceso de digitalización. También antes de empezar a crearlo, a darle vuelta de cómo podría ser y demás, queríamos investigar un poco para ver cómo se movía el sector de la información en el pueblo y sí que es verdad que nos dimos cuenta que actualmente existe información, pero se encuentra dispersa en diferentes medios. Entonces, nosotros queríamos ser como ese punto de nexo o de unión en el que todos esos medios, todas esas informaciones que existen, que pudieran formar parte de un único medio, un periódico digital, y queríamos ser como ese centro donde todo se pudiera recoger, como son el ayuntamiento, que dan su información, las diferentes asociaciones, en el club deportivo, las hermandades también, y luego sobre todo también colaborar con Beconet porque creemos que aporta mucha información. También queremos escuchar al pueblo, también queremos saber qué es lo que opinan y con este periódico, pues también ofrecemos la oportunidad de que comenten, todo siempre desde el respeto, desde la tolerancia y queremos que sea un medio que transmite información, no queremos llevarlo más allá, simplemente contar las cosas como son y siempre con la ayuda de todo el mundo. ¡Gracias!